Música Que tal amigos y amigas de minecraft Como estan todos, bienvenidos sean aqui En loco por minecraft Y vamos a continuar sacando Necesitamos cuerito No la puede matar Ven aca Ven aca Ven pinche lagazo No me dejas nada Ya no se ni para donde se fue Escucho que se mueve pero no la veo Ven aca hija de la gran puta madre Maldita gorda Ven aca Es que para alla no Alla no esta chido Vamonos ya de los besos a la casa Seguro que ya la armo no? Si ya Ya no hay pedo La neta Lo cambié a pacifico Porque creo que les había dicho En el capitulo anterior Que me iba a adelantar La neta no? A ver esperenme Esta muy fuerte no? Música sonido Baja Pinche mouse Ojete wey Sigue de mambo Donde esta la casa Ok Va yendo para el otro lado Típico va Típico Ovejas encima del tejado de la bruja En el capitulo pasado Si no lo han visto Váyanlo a ver Es bastante Extrañamente Y raro Muy gracioso Gracioso por cierto No manchen Aquí parece que estoy en el infierno Vean cuanto pinche hongo De todo color y sabor Oh ya hay frutita Que chingados es eso? Ah Son las pinches bolitas Esas feas Esta la lava Lavo 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 Aquí no hay nada Y es que no saben Que no tengo Espérame Si se alcanza a ver Bueno voy a adelantarme tantito Porque no se alcanza a ver Por las letras Ahí esta Si se ve Es que necesito ya Bien poquito de Obsidiana No se si recuerden Ya tengo Listo bien poquito Ahí esta Que se quede el agua Este Esto muy poquito Muy poquito De obsidiana Ya para hacer mi portal Y bueno Es el pedo Bueno Que se deshagan No importa No se por que brilla el agua No se que pedo Pero bueno Poc Vamos a llegar Poc No me ha metido Ya se deshizo el bote Oh que loco We Que loco Que bonito Amor Miren Que chingón Tenemos pulpini Espérame Eh Vamos a matarlos Una vez Hay otro allá Oh Oh Por puto Déjenme alumbrar Aquí No quiero Ninguna Pinche Sorpresa La neta Así que vamos a alumbrar Esta pinche agua Wey Aquí está De la chingada Bueno Ya ni modo Ahí la dejamos No hay pedo Estas chingaderas Bueno Ya las hicimos Nada más Para ver También Que pedo No Espérenme Para que se vea Raro Ya completado No se que Vean que es la cocina Wey Ah Como eres Mamón Pinche mouse Vamos a tirar Esto no lo quiero Esto tampoco lo quiero Estas puterías Menos Ok Esto adiós Eso me lo quedo Esto lo pongo Aquí Ok Vamos a hacer Los apiarios Apiarios No Oh Que la chingada Con este mouse Es ramamón Verdad de Dios Son tres Nos faltan dos Yo creo que con la primera vaca Era más que suficiente Wey No Ahí está Ahí no se es mamón Cuando quiere jalar el mouse Vieron que ahorita con un solo clic Lo agarró a los palitos Es todo Como si nada Como si nada Ok Y No se si era Bueno No si era con esta No Era con esta madera Quien sabe que chingado Está cargando mi mouse Pero está cargando algo Siempre que hace eso Es porque se me va a laguear De una forma espectacular Pero bueno Miren ya tenemos los apiarios Que chido Wey Donde ponemos los apiarios Cabrón Pues aquí atrás No Ah Que chingonería Papi Eh Ah wey Ahí pones la abejita Aquí que pones No pones nada Pues no Supongo que te esperas A que Cargue aquí algo Ya para que haya Pues miel No Pero bueno Es de noche Ahorita pues Las abejitas No trabajan Entonces Entonces O al menos Que se le tenga que poner Otra cosa Y yo no sepa Wey Que ha de ser el press ¿No? Que es para sacar la miel Uh Oh que bonito Ay wey Esto no debe de hacer nada Ay Tengo muchas tonterías Tengo muchas tonterías Que nos caña Wey Ay Saben que Voy a dejar Las cosas que Se come normalmente Y voy a llevarme Las que tienen Un chingo Uy wey De manzanas Tengo un putero Esto me lo llevo Mira Esta mamada Oh Igual Y hay que poner Flores wey Cerca Para que las abejitas Estén ahí wey No Tenemos una flor Que chingo Espérame Dejenme loquito Porque Yolo Vamos aquí Tirando el swag Papi ¿No? Vamos a poner Más para acá Porque está esa madre Pinche pollo Me dio una pinche Espantada de muerte Buen puto Ok Vamos a poner Por allí Una florecita Supongo que es eso ¿No? La verdad es que no sé Ok Tengo para hacer Otro apiario Les late Si hacemos otro Mejor ¿Saben qué? Voy a Bueno si Vamos a hacer otros Otro apiario Y vamos a dormir Primerito Pues ya se va a hacer De día De todas formas Que pues ya vamos a dormir Para que sea de día Listo Y vamos a hacer Los apiarios Pinche mouse Ven No me dejan Pinche mouse mamón Hijo de su puta madre Pinche mouse Remarica Cabrón Fuck you Oh Maldito mouse Maldita sea Ahí está Wey ¿No? Ah Me falta uno Fuck Ya Todo lo que salga De palitos Yolo ¿No? Yolo Este Esta madre Ah Que la verga Con este mouse Como mamaca Vale Pues ya tenemos Los tres Era con Ok Entonces esto Hay que hacerlo En madera Ok Y aquí Esto Madre Va así Dejalo ahí Car Con Que se me apendeja El chavo De repente Si hay bastantes Frotitas Y todo Pues no pasa nada No pasa nada No se que hay que hacer Supongo que hay que sacar el press Esto yo no se que es La neta Es que el press son Estos pistones Pues no hay pedo Si lo podemos hacer Que chingado Será eso Yo no se que es eso A ver aguantenme No lo puedo quitar Quien saque Hay tomatitos Aquí No no mames Aquí te llenas De frutas Y pendejadas Pero re que te cabrones Y si me como Los tomates Que pasara Quien sabe Verdad Quien sabe Ah que bueno Igual ya yo Yolo 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 Tengo un pinche desmadre Y la neta No tengo ganas De arreglarlo Este Vamos a hacer Esa madre Uy Necesitamos ir por iron Ir a buscar materiales Es lo que necesitamos Que otra cosa Esto Iron Esta madre Piedra Tenemos Si Y madera Ok Va Pues Según yo Son dos Dejalo Pinche mamada Chemaos Trabalón Por qué Por qué pone tres Yolo Más bien Ahí está Güey Y ahora si Va esta Madre No No mames Es que que raro Que casi no hemos sacado Iron Se me hace muy Extraño Ahí está el press Que no sepa Que chingado O sea Pero si no se me Se me buguea Esta madre A ver Pues no 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 quiere Oh Que loco Que es esto Güey Está bien Mamón Supongo que son Si tienes que poner La abejita Ahí Güey No No se Que sea eso Güey No Tengo ni Pinche idea Que chingados Es eso Pero bueno Ya sacamos Estas dos No hay pedo Este es el puto Barril Vienen con estos ¿Qué es esto? Esto no No se craftea Supongo que necesitamos Poner alguna Botellita O algo Es lo que yo me imagino A ver Vamos Vamos a hacer Una botellita A ver si pasa algo Está bien loco Este pedo Banda No Mamis Opérate Pinche mamada Ah que bonito Chinga Es pinche mouse Este Botechita Botechita Ok Esto está bien Vamos a dejar Madera Vamos a llevarnos Así ¿No? Es que no la quiero Cagar Güey También De hecho no es tan necesario De la manera Traigo mucho palito A ver A ver Si era así ¿No? A huevo Nos da tres Que chido Quiero irme a minar Banda Porque si no No le vamos a avanzar Supongo No Bueno arriba Si Si puso Pero abajo No ¿Por qué Qué chingados? ¿Quién sabe? Aquí tampoco Güey Algo necesita Y no sé ¿Qué es? Esto Ok Ya más o menos Me imagino Qué chingados Hay que hacer Ok Supongo Supongo Que esta madre Va aquí Porque tiene así Como que su cajoncito ¿No? ¿What? Órale No me regresó La botella Bueno Vamos a probar algo Vamos a probar una Oh Ya me dio miel Qué mamada Güey Oh Se acaban las abejitas Ingue Su madre Y yo tirando un montón De abejitas A ver Aguanten Miren Ya me dio miel Esta madre ¿Para qué es? Quién sabe Vamos a probar Poniendo otra aquí A ver si pasa algo ¿No? Y ahí que se vayan Haciendo las mielecitas Oh Qué bonito Qué chido ¿Eh? Está chido este mod La neta Está muy padre Pero hay cosas Que no No Mi no entender Mi no entender Entonces Ahora Bueno La mielecita Ya me llené De pendejadas Esto ¿Cómo se hace esto? Miren Nada más me quiero regresar Lo que era de Iron Por la tolva Son 5 Y este 6 Ya Nada más Lo que pasa es que Bueno Si no vieron En los capítulos anteriores Esta madre Se buguea Y se crashea el juego Y me manda a la verga ¿No? Realmente Ese es el pego Miren esta madre También me las voy a acabar Wey Porque no sirven Para nada Wey No suben nada Las putas tunas Dice Fruta de cactus Son tunas Que pendejada ¿No? Este Déjenme ver Déjenme pensar ¿Eran cuantas? Son 1, 2, 3, 4 5, 6 De Iron Voy a agregar 6 de Iron Porque pues ya tiré Esa madre ¿Dónde está el Iron? ¿Alguien lo ve? Está por aquí ¿No? De Picorani Lo veo Wey Aquí está Ahí está 6 6, 6, 6 6 No wey Ahí está Vamos a ver ¿Qué más nos falta? Por craftear Nos faltan un chingo de putería ¿Esto no sé qué es? Taco Axe Estos son las mismas herramientas Hechas de taco Pero están como buqueadonas Por eso se ven así Las espadas Wey Yo quiero ver ¿Qué pedo con estas espadas? Miren esta de 8 ¿Tendrá algún poder mágico? Esta está bien loca Wey Wither Vein No, pero no voy a matar al Wither Oye ¿Esto qué pedo? Más 999 ¿Qué pedo? Los tacos La carne molida A ver ¿Qué es esto? Carrot ¿Qué es tu madre? Órale Caramelo Wey Oh Miren Cómo haces el caramelo La estufita Y el azúcar Chingón Chingón Ay wey Ya se nos va a acabar el gameplay Aguantenme Es que hay muchas cosas O sea Todo esto No creo craftearlo todo Miren aquí está esta madre De la mielecita Miel Monee Esto supongo que nada más lo pones en la mesa de crafteo Y ya está Garlic Creo que estas son cebollas Hoyas Hoy no manches pretzels Wey Puedes hacer pretzels Que mamada Wey Aquí puedes hacer mil y un puterías Jugo de kiwi Los kiwis no los he visto Miren las gomitas de osito Que mamada Que mamada Los calamardos Los calamares Hay que conseguirlos Leche fresca Agua fresca Pardon Sopa Sopa De vegetales Pues No Y mil y un puterías más Que no sé que pedo No sé Hay muchas muchas cosas por craftear Pero Creo que ahorita Estaría bueno Irnos a conseguir Pues más tonterías No Bueno Más este Dale eso Ajá Ajá Que pendejada Vamos a conseguir este Más iron Porque saben que Que si me va a hacer falta Y Ya no tengo Uno Dos Tres Voy a hacerme otro Pico Otro picaxle Para Para no perder La costumbre Ahí está Y traigo un chingo De comida Así que no hay pedo Cierro puerta Y pongo Mi dificultache Y vámonos Si Soy Minero La 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 Y vamos Para acá Es que para allá Oh También sería bueno Ir para el otro lado Y aquí Que pedo No me acuerdo De esto Por aquí Por aquí había una cueva Aquí No Aquí Un huevo Aquí hay una cueva Nos metimos Para ver que chingados Había No había nada Aquí era donde estábamos Quedan unos minutitos Vamos a minarle En toda esta piedra Ya no la voy a tirar La neta la voy a ocupar Les digo que vamos a hacer Una casa Medio rarona Putas Escucha Machina A la derecha La lava Oh Vientos Ahora si que Gigi A ver Que Me voy a chingar Yo creo que me voy a chingar Estas dos primero Listo Las Delito Wigs Que no veo ni madre Era como Para que sacara Tan siquiera Un poco de más Oro O algo así Tamales Tamales No encontramos nada Déjenme sacar eso Que estaba allá Es la Esto es sal ¿Vieron? Como de repente Pinche mo se le aloca Y no No quiere Dice ni madre Yo no pico Chingón Me dio muy poco De experiencia Pero bueno Carboncito Chingoncito Vientos Por un carboncito Oh Oh Ese es carbón Dije Ya encontramos diamantes Ni madres Por pinche Escucho un zombie Que me respira En la nuca Me va Corrito Corrito Yo vengo Por un poco De carbón ¿Cómo se hacía La mesa De encantamientos Porque saben que Ya puede llegar al 30 Y nos es mamón Me falta un diamante Nada más tenemos Un diamante En casa Se está trabando Se está trabando Le pico por aquí Y hay un pinche hoyo Se baja el zombie Y me parte Mi mouse Bueno Por lo menos Encontramos algo Y vamos para 29 Volteo para atrás Porque de repente Se spawnean arañas O lo que sea Y va el diamante No quiero oro Cabrón Quiero Diamante 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 Chale Pinche mundo de oro Cabrón Nada más he encontrado Puro pinche oro Chido Pero pues así Diamante Es casi no Déjenme checar aquí Que Ah Es un bosquecito Mini Es un bosquecito Mini Toy Bosquecito Mini Toy Chido Chido Tu Tu pedo Agüe Que bonito Amor Dije huevo Porque Pinche Ok También la rueda Está mal De esta madre Chale Ah Miren Cuando se le antoja Al pinche mouse Jala chingón Ahorita me voy a comer Un jitomate Bueno Un tomate A ver Que chingados A ver Lo hicieron Lo hicieron muy redondo No Básicamente no es tan redondo Es parecido a la manzana Puta Puta Mare Eh Uh Ya la armamos Y terminando el episodio La bandiurris Ah No seas mamón Güey Hay un chingo Que pedo Eh Saco Todo No hay más No mames Siete de un chingadaso Que pedo Cuando uno quiere No hay Cuando ya dice Resigna para Para decir Sabes que ya valió madre Me encuentra Voy a ir corriendo Vieron que El jitomate Que me comí No me duró nada Luego luego Me dio Vamos corriendo Aquí en los saltitos Nada más Déjenme llegar a casa Y ya Me despido De Asteres ¿No? De ustedes Óperate Tú pinche loco ¿Qué me acabaría Primero Los Sí Yo creo que Los jitomates No Son poquitos Es que Las otras madres No llenan Absolutamente Nada Güey Nada A ver pues ¿Cuánto sube? No sube nada Tampoco 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 Uno Yo creo que Pues hasta aquí Dejamos este episodio En la siguiente Pues ya Craftearemos La mesa de encantamientos Porque ¿Saben qué? Creo que Caña no Ah no Si tenemos caña Si si tenemos caña Olvídalo Nos vemos En la siguiente Señores Si les ha gustado El video Por favor Dejen su like Comenten Compartan Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Bye 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 bye